No puedo creerme lo que aguanto, sin cura y su Dios, sin abrir, sin abrir Su carrera es la humanidad, no puedo creerme lo que aguanto Sin cura y su Dios, sin abrir, sin abrir Su carrera es linda chica, yo la quiero ver, entregarle todo lo que quiere ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Su carrera es la humanidad No puedo creerme lo que aguanto No puedo creerme lo que aguanto No puedo creerme lo que aguanto Pero soy la humanidad ¿Cómo dicen? Las chistras angelicales Y otros chistras Recapame a vos Hoy es tan bebo Y no puedo creerme lo que pasó Si, 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 si Si, si Senejas Y no puedo creerme lo que aguanto No puedo creerme lo que aguanto ¿ thờigamos que aguanto Si, 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 si Hay gente chica, yo la quiero ver, que se gane todo a mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? La boca, la heredad es la bonita No te pierdas como el mar Yo solo puedo recordar de ti Pero soy yo y nada más Yo solo puedo recordar de ti Pero soy yo y nada más No te pierdas como el mar Se gane y hay ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito!